buenos días amigos bienvenidos a un vídeo más y pues aquí está dayana ya de nuevo para trabajar si ayer no estuve aquí porque tenía que acompañar a mi primo verdad es doloroso lo que nos pasó verdad porque sin querer queriendo en aquel es mi primo convivían los puntos le hicieron a marlon y hubo vayan a traer jueces convivían o yo tenía piso algo así este poquito para el humo verdad con este decía yo pongo la mitad a veces este chamor andan estrellas también y ajustaban para decir cabal ya que le gusta mucho así convivir con ustedes y con nosotros y con demás pero ahora vamos a pedir pues yo fíjate que yo no sabía que ustedes eran primos dayana hasta que tuve necesitas avisar de que no ibas a venir y me dijo pero quien creo que le vi y entonces dije bueno pero por qué dije de empezamos a bajar el libro y que si resulta que tú eres que el papá es hermano con tu mamá y la tierra y el hijo de mi papá son puros primos y lejano cuéntame y tu abuelita cómo está no está enferma a raíz de eso tu abuelita lala bien poco pero o que a la entierra también ella fue el entierro fue el entierro fue el entierro de mi abuelo como no voy a ir yo al entierro de mi nieto mi mamá también fue mi verdadera mamá, mi abuelo, mis cuñadas, mi cuñada, mi hermano mis demás hermanos, mis primos todos fuimos a acompañarlos pues que bueno la verdad que lo sentimos mucho verdad porque es algo muy duro y si uno a veces lo miran así como que nada pasa pues igual uno no puede andar llorando todo el día pero por dentro se siente el vacío que ha quedado y pues esa es la razón que pues Dayana pues estuvo dos días ausentes y de hecho casi que ni pudimos grabar todos esos días porque yo también tuve una salida y solo se quedó Mari, Karina, Juan pero verdad amigos que ha sido bastante triste lo que ha pasado acá con la familia de Dayana y por cierto primo de Karina también y yo según sé yo yo sí estaba sabido que que era primo de Karina pero de Dayana no lo había pensado o sea que no había no había no sé no le había puesto cuidado a eso pero es bueno que Karina también ya lo ha ido asimilando a Karina buenos días buenos días Pablo buenos días a todos amigos sí de igual manera va como usted dice no todo el tiempo uno va a estar llorando pero muy por dentro pues uno siente ese vacío que nos ha dejado tal vez no tanto se me ha quitado pues sí sé que yo sé que Karina lo ha sentido bastante bastante es que son muchos recuerdos que nos dejaron últimamente la vez pasada cuando vine a trabajar aquí él sabía que yo me había retirado de mi casa de mi grupo que tenía estaba muy triste y él me dijo y él me dijo sabes que no seguí adelante te doy ánimo para que sigas estos duros alejarte de lo que queremos pero igual es una nueva oportunidad aprovechala ánimo de repente vamos a andar juntos los dos de repente vamos a andar juntos los dos pues lamentablemente no llegó a eso nosotros fuimos muy juntos siempre compartiamos mucho ajá incluso liandra también ella sabe mucho cuándo nos llevaban cuando iba a visitar a mi tía lo primero que hacía era preguntar y marlo y va que ellos son los hemos crecido desde niños muy juntos cada vez que hemos tenido alguna actividad en la casa tenemos que hacíamos y mi tía holga mi tía lilia que son toda mi familia siempre lo hemos tenido presente y escuchar su último audio eso fue lo que más me partió el corazón y lo y él me dijo bueno pues seguí adelante ánimo siempre da la mejor sonrisa y ahí es donde viene la palabra da tu mejor actitud ante todo es un recuerdo muy bonito que me ha dejado y yo lo he puesto siempre en práctica decir la mejor actitud ante todo y tal vez ahorita no no lo puedo llevar a cabo pero pero es un recuerdo que me dejó muchas enseñanzas que hemos vivido juntos y eso no se olvida yo siempre lo voy a tener muy presente y lo bueno que ya está descansando y que mejor acompañado que de mi abuela que también hace como siete años que también ha perdido y bueno pues lo que pasa que eh Karina el finado y esta muchachita que ven acá también que es Leandra hola en un tiempo hace como un año menos creo verdad estaban grabando videos eh con Wilder que es el primo también de Karina es tu primo ah sí sí el primo y pues de repente se dio la oportunidad que pues ellos honestamente ellos no no estaban ganando ahí va Karina no este con ellos estuve dos años y yo los estuve apoyando pues estaban luchando para salir adelante de igual manera tenianos un cargo ellos eh este Marlon y yo también de dirigir al canal pero ustedes saben que la necesidad a veces se llega a nuestra casa también y aunque yo los quería apoyar no fue posible también tenía que pensar en mi niña también para sacarla adelante por esta situación que hemos atravesado también entonces ahí fue donde tome la decisión de salir a trabajar y buscar incluso mi trabajo para poder sacar adelante a mi esposo y a mi nena también y ahí fue donde cruzamos caminos diferentes pues de igual manera yo aprecio mucho los que estuvieron conmigo y por esta nueva oportunidad también de trabajo que ha sido para mi de mucha ayuda también bueno en ese entonces pues incluso Karina antes de empezar aquí con nosotros como un mes y medio dos meses atrás estaba ahí grabando con Wilder trabajando ahí haciendo videos de actuación si no estoy mal y les gustaba mucho pues estar ahí y más antes que que pues entrar a Karina pues la Leandra también participaba ahí va Leandra igual tu hermana la Marlin también ajá ella también estuvo ahí pero de ahí decidí yo mejor salir si por lo mismo verdad porque cada quien necesita un sueldo si y como el canal este están comenzando pues y todo comienzo pues no hay pago va todos lo sabemos que así es porque así pasamos nosotros mamá como casi un año y medio subiendo videos y sin ganar nada entonces no todos aguantan porque a Leiva hay necesidad por ejemplo Leandra tuvo necesidad de de buscar un trabajo también y aquí está después que Karina lo dejó también pero el finado ahí grababa videos o sea que el muchacho este fue el compañero de Leandra y de Karina en los videos yo creo que todo buen actor en los videos actuaba bien y siempre le gusta andar molestando es la lastima que se tuvo que ir y yo todavía fui hasta donde le sucedió esto dijo desde que nos avisaron nosotros nos fuimos por el canal nos fuimos nos buscamos toda la calle en la que nosotros nos fuimos entonces quieran no ha quedado aquel vacío pues si en los tres tanto en Dayana, Karina pero quizás más en Dayana y en perdón en Karina y en Leandra porque estuvieron por un tiempo juntos grabando videos si cuando yo llegaba mucho me molestaba y molestaba y de ahí los patas agarraban molestaderas veníamos a comprar y todo de ahí se acabó si todo terminó igual ahí estaba Marlin tu hermana también si también Marlin se fue con Eddy le dieron trabajo allá tú teniste para acá Karina se vino para acá y es como que se esparcieron todo pero siempre teníamos esa comunicación por whatsapp esos nunca lo dejaban ahí mismo seguían nos molestando porque a veces me decían ah ya te miren tus videos chillona cállate y así era él era mi compañero por decir así como eran los dos más altos yo salía de mamá en las reflexiones y él salía de papá o él salía de mujeriego y nosotros buscábamos siempre un papel para estarnos divirtiendo ahí y así como dice Lianda lo vamos a recordar como una persona muy humilde que este muy listo entre todo porque para actuar era el que más decía no yo apoyo Marlo Marlo me gusta perfectamente como actúa y todos estábamos de acuerdo de que sí era por decir así es más mejor que teníamos ahí nosotros y ahí pues ahí siempre lo vamos a estar recordando como familia que somos pues nunca nos debemos de olvidar y por supuesto las amistades y las buenas amistades que tienen porque se demostró el cariño el día de su velorio llegó mucha gente y agradezco mucho a las personas que estuvieron acompañando a mi tía y su familia y el aprecio que le han tenido todavía y bueno pues así es amigos que pues él está sepultado de y la familia pues se iban a seguir para adelante verdad porque no queda de otra no? si hermano así que Dayana ánimo Dayana para adelante yo pensé que hoy no iba a venir le estoy sincero yo dije Dayana a ver si iba a venir hoy otra vez dije yo pues a ver como sigue pero que bueno ya está aquí y listas para empezar un día nuevo así que Mari ya estás lista bueno vamos porque la hora se va como agua entre las manos pues amigos pues es un gusto para nosotros ahí compartirles este video más y pues ahí si alguien le quiere ahí mandar sus mensajes de condolencia a Karina Dayana pues ahí en los comentarios lo pueden hacer porque si fue quizás no primo sino que como un hermano para ustedes va algo más cercano que eso pues si si entonces nos despedimos amigos y pues feliz día para todos y hasta la próxima hasta la próxima y y y y